¡Qué linda gente! Gracias por su presencia. De una manera estúpida, te has burlado de mí. De una manera estúpida, te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos. Con un amigo del alma, se ve que no te importo nada. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río. Me río, tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Tendría que llorar por ti y me río, me río, me río, me río, me río. No tengo ni una lágrima y me río. Era cúmica, se ha portado el destino. Y yo no lo he esperado, se ve que soy un tonto. La vida tiene jugadas que pierden unos y otros ganas. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río como un loco. Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima. Has tirado nuestro amor por la ventana y me río, me río, me río, me río, me río. Tendría que llorar por ti y me río, 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 me río.